Un estudio muy importante para Ceres, que está concentrado en uno de los sectores de mayor tradición y potencialidad que tiene el país, como es el sector lácteo. Hicimos un estudio en el cual mostramos que el sector tiene capacidad, para empezar, y tiene un gran impacto de derrame en el resto de los sectores productivos del país, lo cual medimos con una nueva medición que no existe antecedentes en el Uruguay, para mostrar que cada dólar, cada peso invertido en el sector lácteo derrama uno y medio, casi, uno con tres en el resto de la economía. Por lo tanto, estamos hablando de que es un sector que tiene el gran potencial de impulsar otros sectores productivos del país, pero también somos conscientes de que es un sector que tiene barreras internas y tiene problemas que resolver. ¿Cuáles serían esos problemas, por ejemplo? Uno de ellos es un sector que tiene un alto endeudamiento, ha crecido mucho el endeudamiento, fundamentalmente entre 2010 y 2017, para un mismo nivel de producción, se multiplicó por cuatro la deuda del sector, algo que ha mejorado desde el lanzamiento del Fogale, pero sigue siendo un problema para el sector el poder conseguir financiamiento en pesos y a largo plazo. El tema del financiamiento, la moneda y los plazos es todo un capítulo relevante a resolver. También hay un tema muy importante en la formación de recursos humanos. El sector necesita tener una capacitación mayor, no solo porque es un sector que genera una potencialidad de desarrollo del interior, de lograr que se instale en el interior del país mano de obra con distinta capacitación, sino que también necesita incorporar tecnología para poder crecer. Uruguay tiene un gran potencial para desarrollar el sector, el estudio lo muestra. Una de las llaves centrales que nosotros decimos para poder desanudar esta madeja que tiene sus enriedos, es tirando desde afuera. O sea, la madeja se desenrolla desde afuera, con una mejora importante en el acceso a los mercados internacionales de los productos lácteos. ¿Es la forma que puede salir de esta situación? Sí. La clave, la llave para abrir la situación del sector que tiene potencial y derrame, como digo, es mejorar el acceso a los mercados. Gracias. Gracias.